¡Tripe! Que estoy a tu lado El bien que yo no me haré Se la piensa que era ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! La verdad es que no me quisiste Pero vas a estar muy triste y así me puse a dar con miedo y sin miedo yo aquí siempre lo he hecho y nunca se sabe con el patrón y reina que se tiene un tema pero sigo siendo el rey una pierna de mi familia con su destino pero no voy a comprar con miedo y sin miedo con miedo y sin miedo y nunca se sabe con miedo y sin miedo pero sigo siendo el rey ¡Gracias! ¡Gracias!